¡Hola! ¿Hay algún músico por ahí que me esté siguiendo? Bueno, ¿cómo estás? Quiero contarte que una productora muy importante de Latinoamérica va a obsequiarle un sencillo promocional a los que se inscriban a partir del 9 de octubre hasta el 14 de octubre en www.academiavisionmusic.com Les voy a poner toda la info abajo para que estén súper pendientes Les mando un beso gigante, inscríbanse y de verdad vale la pena ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!